¿Qué pasa gente? Soy Roger Millions y en el día de hoy vamos a estar jugando a Brawl Stars, pero en todas las partidas todos tendremos el mismo Brawler, ¿vale chavales? Es decir, una partida de supervivencia, pero los 10 vamos a ser, por ejemplo, el primo. Es un vídeo que la verdad me ha gustado mucho grabar y gracias a todos los que estabais en el directo, que recordad que hacemos cada día las 6 horas españolas y que gracias a vosotros hemos podido grabar el vídeo. Así que nada, recordad dejar todos un like y una suscripción si os gusta el vídeo, así que dentro partida. Y bueno, perdón, vamos a jugar una partida de solitario, una de dúos, una de Ballon Brawl y una de noqueo. Y ahora sí, dentro de las partidas. Vale chavales, ya estamos en partida, todo el mundo con Colt como podéis ver. Y venga, vamos a intentar ganar esta partida. A ver, hemos aparecido en un buen lugar. Hemos aparecido en un buen lugar. Y cuidado, yo no quiero hacer team con nadie, pero bueno, este hombre no me ha matado. Pero yo no voy a hacer team, si vosotros no me matáis, yo tampoco os voy a disparar. Bueno, es que os debería disparar, chavales. Hola YouTube, ahí, ahí, Cresti. Vale chavales, cuidado, estoy en un lugar bastante malo, estoy en un lugar bastante malo. Soy malísimo, soy malísimo, soy malísimo. A ver, a ver qué Colt gana, a ver qué Colt gana. Me ha matado Hugo, eh. Espero que maten a Hugo, espero que maten a Hugo, espero que maten a Hugo. Ojo, vamos a ver si pueden matar a Hugo, porque Hugo me ha matado a mí. Vale, Hugo huye, Hugo huye. Ojo que Hugo va por Sergio. Ojo, Sergio en problemas, Sergio en problemas. Vale, vale, pero de momento Hugo está dominando, eh. Y mira que me ha matado a mí y yo quiero que pierda. Ahora, quedan tres, Pirolín, León y Hugo. A ver, a ver quién gana, Hugo. A ver, a ver. León tiene ulti, Hugo también, la ulti de Hugo ha sido mala. Ojo, final épico, eh, final épico. Final épico. Ojo, ojo, ojo. Ojito, ojito. A ver. Ojo que aquí podría morirse alguien. Ojo, Hugo en problemas. Y León también tiene ulti, Pirolín no la usa, eh. No la usa. Ojo. Hugo y León ahí curándose. Ulti con hipercarga, la falla toda. Ojo, Pirolín lo mata. Quien gana, León, gana Pirolín. Gana Pirolín. Va, chavales. Partida de dúos. Ahora estamos todos con Buzz. Y yo estoy jugando con el árabe este, pero que habla español. Obviamente, y va, eh. Debemos ganar la partida, eh. Señor, debemos ganar la partida. Buzz es un brawler que requiere mucha skill, eh, chavales. Así que cuidadito, cuidadito, porque yo con Buzz no soy muy bueno tampoco. A ver, con esto podemos saber si hay alguien. Ahí hay alguien en los arbustos. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien, ahí hay alguien. Sigue habiendo alguien, sigue habiendo alguien. ¿Cómo sabía que estabas aquí, ratita? ¿Cómo sabía que estabas aquí? Debo huir, debo huir. Compañero, vete para aquí arriba, vete para aquí arriba. Cargando ulti, cargando ulti yo. Yo cargo ulti, chavales, yo cargo ulti. Cuidado. Buzz skill, zaja. A ver, pero en un mapa abierto sí, eh. En un mapa abierto sí. Cuidado, porque nos va a pillar a los dos. Nos va a pillar a los dos. Y debo tirar esta ulti. Y igual, me ha reventado esto. No me lo puedo creer, que había gente aquí. No me lo podía creer yo. No me lo puedo creer. Vete, 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 vete. Con ulti, si no. No, vete de ahí, vete de ahí. Que no te puedo antir. Vale, bien, bien, bien. Bien, mi compañero no lo está haciendo mal. Bien, bien. No te acerques, no te acerques. Ahí hay dos duos, así que... Hostia. Siete cubos. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Madre mía, lo que se nos avecina, chavales. Nos están haciendo un focus bastante heavy, eh. Es que, claro. Está la cosa jodida, eh. Está la cosa... Porque aquí hay alguien. Aquí hay uno. Es que no, no puedo irme. Es que no puedo irme. Es que no puedo irme. No puedo. Madre mía. No podía. Está la cosa muy complicada. Está la cosa muy complicada. Y a ver quién gana la partida. Ojo, que Marcos y Pirego van a tope. Ojo. Pobre, pobrecico, chavales. Pobrecico. Ojo. 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 No me lo puedo creer. ¡Hala! Han ganado. Ya estamos en partida. Ya estamos en partida. Y todo el mundo con Mortis, chavales. Esto puede ser una locura, eh. Esto puede ser una completa locura. Esto puede ser una completa locura. A ver, cuidado. Yo me voy a quedar aquí campeando un poco. Y voy a ir a por el balón. Y para arriba, chavales. Para arriba. No le he dado el básico. Soy tonto. Toma, Hugo. Toma de lo mío. Bien. Lo matamos. Cuidado. Cuidado que hay mucha gente ahí. Toma. Toma. Ay, mal. Mala ulti. 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 Sí. Bien. Cuidado. ¡Hala! Pensaba que no tenía otro básico. Pensaba que no tenía ulti. ¿De qué es el vídeo? De todos con el mismo Brawler. Ojo. Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito con este hombre. Cuidadito con este hombre. Porque yo aquí te tiro una ulti. Buah, qué buena ha sido la ulti. Qué bien. Ay, qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Vamos, vamos para arriba. Bien. Flopa. Gol. Buena, 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 buena. Vamos, va. Tiene ulti. Flopa. Bien. Ojo. Ojo, porque ellos también tienen alguna ulti. Tiene ulti pirulina ahí. Cuidado. Oh, alegro. No me ha dado tiempo a tirar la ulti. Y marca Pilego. Vaya locura. Vaya locura de partida. ¿Quién ha sido el estelar? Face Master. 7-2. Qué locura de partida. Vale, chavales. Ya estamos en la partida. En la última partida. Todos somos Piper. Venga, va, chavales. Venga, 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 venga. La última partida la debemos ganar, ¿eh? Para acabar el directo. Ahí el directo del vídeo. Bien. Toma Marcos. De lo mío. Cuidado. Cuidado. Vale, porque Marcos es bueno, ¿eh? Es un buen jugador, Marcos. Wally. Cuidado. Bien. Hemos matado ya dos. Hemos matado a dos ya. Toma. Toma. Y toma. No he dado ni un tiro. Perfecto. Soy malísimo. Llevo el gadget que no toca pensando que era el otro gadget. O sea, no entiendo nada. Me he equivocado de gadget, chavales. Vale, vamos. 2-2 ahora mismo. A ver si disparando. Están dentro de los arbustos. Si llevan la habilidad estelar. Vale, me acaba de reventar. Me acaba de reventar. Me acaba de reventar. Vamos, Face Master. Ojo final épico. Dos contra uno. Curaros. Y que uno vaya. Vamos, Face Master. Debes de ir. Debes de ir. Face Master. Hemos perdido. Hemos perdido. Porque éramos menos. Vamos, va, chavales. Empate. Hemos hecho empate, chavales. Pero ahora, chavales, necesito vuestra ayuda, gente del directo. ¿Qué pasa? En plan... O sea, si gano yo una ronda y los otros otra ronda, ¿hay otra ronda? ¿O cómo? ¿O se juega todo en esta? Es que no estoy entendiendo nada, chavales. ¿Qué pasa, chavales? Que hemos hecho empate. Alguien me lo puede decir por el chat. Estoy bastante confuso, ¿eh? Estoy bastante confuso. Estoy bastante confuso. No sé qué pasa ahora. O sea, ¿se juega esta es la final o cómo? Chavales, chavales. No estoy... Queda empate la partida si ganáis una cada uno. Ojo. Queda empate la partida. Vale, pues tenemos de ganar las dos. Tenemos de ganar las dos. Toma, chaval. Ojo porque me matan de un tiro ahora mismo. Me matan de un tiro. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí, chavales. Debo saltar. Pero si he saltado. Hombre, va. Si he saltado, tío. Vale, cuidado. Tres contra uno. Tres contra uno. Esto deberías ganarlo, ¿no? Gamer en sitio. Ojo. Vale. Tranqui. Yo saltaría bien. Hugo, bien. Tiraría gadget. No tienes gadget. Fuck. Gana, Sergio. Bien. Bien. Buena ronda. Buena ronda. Buena ronda. Vale, chavales. Debemos ganar esto. Se juega todo en esto. Si ganan ellos... Empate. Y no quiero empatar. Ahora yo lo que no sé es... Si esto pasara en una partida de competitivo y empatan una de esto... ¿Qué? Se suma una... O sea, me refiero. Si empatan una ronda en competitivo de que se ganan en dos rondas, me refiero. Es que creo que no me estoy explicando bien. ¿Qué pasaría, sabes? No se suma. Interesante. Cuidado, vale. Lo matamos. Cuatro contra dos, eh. O sea, los estamos papeando. ¿Quién es ese Marcos? Me cago en... Madre mía, soy tonto. Ha sido decir... Los estamos papeando y me han reventado. Ojo que ahora están dos contra dos, eh. Ahora están dos contra dos. Dos contra uno. Vamos, va. Vamos, va. Vamos, equipo. Esperar a que se cierre la tormenta. No asomes, Face. Vigila, que te puede matar de un tiro, creo. Creo que te puede matar de un tiro. O la novela. Vamos, 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 equipo. No quiero empatar esto, eh. Vamos, Face Master. Qué bien. Que uno tira hipercarga y se vaya. Que uno tira hipercarga. Que uno tira hipercarga, por favor, y se vaya. No, Iro. Va a ser empate, eh. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha curado. ¿Por qué se ha curado, chavales? ¿Por la hipercarga? Estoy flipando. Bueno, Face Master, 100.000 de daño. O sea, yo he hecho 28.000 de daño y él 100.000 de daño. Bueno, enhorabuena, chavales. Enhorabuena. Like. Amarillo. Yo que sé qué es esto, ya. Y nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Recordad que hago directo siempre a las 6 horas española. Por si os queréis pasar y poder jugar minijuegos así. Así que nada, gente. Recordad dejar un like, una suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.